nos faltan muy pocos días de mar para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en chile que se realizarán el próximo domingo 19 de diciembre comicios en los que se enfrentarán el líder de la derecha y el candidato del partido republicano de chile josé antonio cast y el izquierdista gabriel bolich la contienda ha tomado otro rumbo esta semana tras la llegada al país el pasado domingo de michelle bachelet expresidente de chile y alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos según reveló el diario chileno la tercera a pocas horas de haber aterrizado en su país natal bachelet tuvo una reunión de carácter reservado en su residencia familiar en la comuna la reina en santiago con el candidato de izquierda gabriel bolich y no solamente se habrían reunido sino que la exmandataria ya anunció públicamente que su voto será para él expresó abro comillas no da lo mismo por qué candidato se vota y por eso yo voy a votar por gabriel borich y quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas a que asistan a votar respetando a los que piensan diferente cierro comillas con este apoyo a michelle bachelet con este apoyo de michelle bachelet gabriel borich suma el apoyo de dos expresidentes de chile pues en días pasados ricardo lagos también manifestó en una emisora de radio local que su voto sería para el candidato de izquierda el candidato del partido republicano josé antonio cas obviamente de marzo pronunció sobre esta reunión entre la alta comisionada de las naciones unidas y su contrincante asegurando que bachelet está interviniendo en la elección y agregó que entiende su preferencia por borich pero que por el cargo que detenta debiera estar disponible para reunirse con los dos y escuchar sus propuestas para el país aunque no compartan las mismas ideas recordemos que josé antonio cas y gabriel borich resultaron ser el primero y el segundo respectivamente en las elecciones de primera vuelta el pasado 21 de noviembre cas obtuvo el 27.91 por ciento de los votos y borich el 25.82 por ciento por lo que ambos se deben enfrentar en esta segunda vuelta cas recibió el apoyo del candidato oficialista sebastián sichel quien obtuvo el cuarto lugar en la primera vuelta en el con el 12.7 por ciento de los votos mientras que la candidata de centro izquierda jasna proboste quien logró el 11.6 por ciento ocupando el quinto lugar se fue por boric pero desmar es el 12.81 por ciento de los sufragios de esa primera vuelta los del candidato sorpresa franco parisi quien hizo campaña sin poner un solo pie en chile y ocupó el tercer lugar de la primera contienda los que podrían definir esta segunda vuelta sin embargo parisi no ha dado su apoyo públicamente a ninguno de los dos candidatos lo cierto es que estamos a menos de una semana de conocer quién será el próximo presidente de chile y quién ocupará la casa en la moneda los próximos cuatro años increíble que la señora michelle bachelet ahora resuelva hacer activismo político cuando ella es comisionada de las naciones unidas no debiera ser pero vea usted así funciona la política en chile por lo menos en lo que estamos a.t.o. a.t.o.